Nos hubiera gustado que el presidente hubiera venido hoy, pero lo que les decía, lo importante es que lleguen las inversiones, que se vea la buena voluntad del gobierno con Barranca Bermeja y esperamos que este proyecto de asociaciones solidarias que traerán de Barranca Bermeja sea uno de los muchos que van a venir. Mañana viene el ministro de Salud, vamos a revisar el tema del hospital para el Matalena Medio, estamos adelantando con el Ministerio del Interior el centro administrativo distrital y con la ministra de Educación, Inversión para los colegios, entonces puede que el presidente no venga, se lo perdonamos, entendemos la agenda, pero no le perdonamos que no lleguen las obras, que no lleguen los proyectos a Barranca Bermeja.